Hola, esto es Erifa y hoy vamos a hablar de Enésima patada con amor, de Pompa e Boato. Pompa e Boato es el seudónimo de Samuel Merino, un autor bastante prolífico, gallego, al que descubrí poco antes del confinamiento y lo sé porque en su Instagram colgaba algunas de las presentaciones que hizo del libro, incluso se buscó un acompañante a la guitarra y bueno, hacía unas presentaciones bastante interesantes, entonces me quedé ya suscrita a su canal y fui descubriendo que durante el confinamiento subía otros poemas que no están aquí, bueno, así que tengo la esperanza de que en un futuro publique un nuevo poemario porque la verdad es que este me ha impresionado bastante. Enésima patada con amor es el primer libro que publica, creo que es autoeditado, pero aún así está cuidado al máximo, tiene una calidad increíble, no solamente por la portada, la tipografía que ha seleccionado, la maquetación del interior, las ilustraciones, la verdad es que se ha rodeado de un equipo maravilloso y él le ha puesto un mimo y un esmero increíbles. Bueno, el libro se divide en tres partes, la primera parte es de prosa poética que contiene un prólogo del autor y dibuja el paisaje por el que ha ido transitando durante la gestación de estos poemas, que son 50 y están repartidos en la segunda parte 46 y en la tercera parte 4. Yo veo interesante esta división porque en los 46 primeros poemas van tratando emociones, sentimientos, vivencias diferentes, muy intensos, muy concretos y de todos los palos. Tanto felices, abrumadores, de una alegría inconmensurable, romanticismo, lo que es el enamoramiento en sí, esperanza, alegría, dicha, pero por otra parte también tiene un dramatismo importante, se nota que se está formando en artes escénicas y nos narra no solo el desamor, también el rechazo del otro de uno mismo. Pequeños hechos cotidianos convertidos en toda una imagen poética que nos transmite, tiene un uso muy depurado de la palabra, trabaja muy minuciosamente, va mucho al detalle y de cualquier pequeño acto cotidiano crea una realidad que nos transmite y permite que nos sintamos o bien identificados como quien lo siente como el narrador, tanto así como receptores del poema, porque se dirige a un tú que es al mismo tiempo, impersonal y omnisciente. Es la idealización de la pareja romántica y además de tratar el desengaño amoroso, la traición, el rechazo, el final de cualquier relación, también trata y me parece muy inteligente el propio descubrimiento de uno a través del conocimiento del otro y quizá trata de una forma no tan recurrente o al menos en lo poco que consumo de poesía, trata el tema del propio cuerpo. Son varios los poemas en los que habla del rechazo que siente hacia sí mismo, el no saber cómo tratarse, cómo tocarse, cómo sentirse bien y empieza a aceptarse gracias al contacto de la otra persona, al amor de la otra persona, a las caricias, al tiempo que se dedican. Y es importante porque creo que refleja a veces esa forma que tenemos de acercarnos al mundo a través de las vivencias de los demás y por eso es estupendo, porque uno puede no haber tenido unos amores tan apasionados o tan intensos como los de Pompa y Boato, pero siempre va a encontrar algo que resuene con él en este poemario. Por eso creo que en realidad cualquiera podría acercarse a este libro. Por una parte eso es también un poco el dramatismo, no solo de las relaciones, también trata la pérdida, el duelo, cómo sobreponerse al fallecimiento de seres queridos, a personas importantes que han marcado nuestra vida, cómo eso nos sigue afectando conforme vamos avanzando y vamos creciendo, cómo eso interviene en nuestra toma de decisiones, pero aún así se sobrepone, lo entiende, lo abraza, abraza su dolor y su pena, que está un poco rechazado, parece que debemos evitar estar ahí, pero bueno, sentirla, entenderla y que forme parte de nosotros de una manera sana es importante y es que también se ve en enésima patada con amor, le van dando patadas y es con amor, todo enriquece, todo contribuye a una vida rica y bueno, el dolor forma parte de la vida. Tiene un aforismo final que es pelea hasta que perezca la pena y es un poco eso, de eso se trata y además también lo quería comentar porque es ese juego de palabras constante y no solo en el poemario sino también en toda su actividad en redes sociales, vemos que siempre es minucioso, cuida el detalle, todo lo que dice es, no sé, me parece muy delicado. Así que creo que cualquiera podría acercarse a este poemario porque tanto si aún no nos atrevemos a vivir la vida que merecemos por miedo, como si lo intentamos sin mucha convicción de que merezca la pena recorrer el camino o si lo hacemos como buenamente podemos, con intención, con ganas, con alegría de vivir y de superarnos, es una lectura recomendadísima. En la tercera parte hay, tiene solo cuatro poemas pero son todos un canto a la vida, a abrazarla y a tomar de ella todo lo que podamos. Así que creo que es una lectura más que recomendable, que creo que ya vais a poder adquirir pocos de él porque la tirada se le está acabando y yo debo tener uno de los últimos 20 que le quedaban. Pero bueno, os dejamos en la caja de descripción algunos puntos de venta que el propio Samuel ha compartido para que intentéis haceros con alguno de ellos y si no de todas formas podéis poneros en contacto con él porque al final del libro él invita a todo el lector que quiera a darle un poco de feedback y a que le cuente o bien de forma privada por mensaje directo o bien en el blog su opinión, su comentario, lo que le haya parecido y bueno, aunque el nombre sea muy engolado, ¿no? Pompas de Boatel en realidad es una persona muy cercana, muy sencilla y seguro que os intentará facilitarle lo posible la adquisición de un ejemplar porque de verdad creo que merece muchísimo la pena. Si sois alguno de los afortunados que ya lo han leído pues podéis dejar vuestro comentario con lo que os ha parecido Enísimo Patada con Amor y si no, en cualquier caso, nos vemos en el próximo vídeo de Serifa. ¡Gracias!